Hola, hola, aquí yo de nuevo. Estaba editando el videíto que les subí hoy y se me olvidó mostrarles toda esta parte. Se me olvidó enseñarles la opuntia que les dije, el cactus variegado. So, voy a aprovechar que ya estoy haciendo videíto y les voy a enseñar, miren cómo está esta. Estas son las que tengo en la parte de al lado. Ya les enseñé de allá. Miren quién está ahí, cosa mágica de mami. Y está aquí mi otro amor. Babash. Hey, babash. Ok, esta les digo que de nombre estoy nula. Pero ustedes saben cuál es esta. Miren qué belleza. Este es el... Ay, no, se me olvidaron los nombres. Pero miren qué bella se puso esa. Esa es la que confunden mucho con esta, pero esta es mucho más chiquitita. Esta es más grande. Les digo que se me olvidaron los nombres. Wow. No he tenido casi tiempo de ver videos. No he tenido tiempo, no. Les digo que ya no compro. Cuando uno busca en internet plantitas, se aprende mucho los nombres. Y cuando ve muchos videos y busca para comprar en internet. Pero como ya hace tiempo que no hago eso, se me olvidó la... Los nombres se los tenía y se les fueron. Se les borró. Vamos a ver si me acuerdo de este. Ay, 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 ay. No, nada. Miren esta, que es esta misma, pero esta es variegada y esta es normal. Miren la florecita. También me sabía el nombre de ella. Se me olvidó. Increíble. Wow. Está el clima exageradamente rico. Miren mi limón. Qué bello está. Esto me lo regaló una amiguita. Esto me lo regaló... Sofía y sus papás. Miren qué bonita está. Y les quiero enseñar esta plantita. Qué hermosa. No le logro, no... No ha salido bastante el sol para acá para que puedan ver la flor abierta, pero es una flor color moradita. Y les encanta a los ruiseñores, al colibrí. Es lo mismo. Y es bellísima. A ver si lo pueden. Me duele eso de que me voy a mudar, pero lo bueno es que ella sale todos los años, entonces le voy a cortar y ya la voy a tener ahí. Y este era el opunte que les digo que me variegó la plaga esa. Y no veo una por ahí para enseñarles qué plaga es, pero miren cómo la pone. A ver si en la parte de atrás... No. No veo una, pero... Ah, miren una aquí. Sí, 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 mírenla. Esta es la plaga. A ver si la pueden ver. No. Sí, mírenla en aquí. No, como que se entierran en la tierra. Mírenla, mírenla. Sí, sí, sí. Ese es el... Ese... Ese insecto. Y ellos no la matan porque está muy bien la planta, pero le dan esa variegación. Es algo raro, pero... A mí me gusta. Y aquí está la nanuk. Miren las florecitas que tiene por ahí. Qué bonita. Por aquí tampoco es que esté muy bonito, pero... Las plantas sí están bonitas. Esto huele delicioso. Se me ha puesto muy bonito. Esto es orégano. Esto es una plantita de una muchacha que vino a comprarme una planta y me trajo esta. Pues me preguntó si la tenía y no. Y miren, ya me echaron. Ya me echó dos babies. Y esta es la otra parte de las que les dije que me regaló Nina. La sembré ahí y ya se ha puesto bien bonita. Y por aquí no hay mucho que enseñar. La sábila. Tobi. Este gris, ¿se acuerdan? Aquí puso este calancho de trompeta. Miren qué bello está este porque me mandó también mi amiguita de Puerto Rico. Está inmenso, inmenso. Toda planta que puse aquí en este gris se ha puesto hermosa. Esta fue una sola plantita que me regaló mi amigo Manuel. Y miren todo lo que tengo ya. Esa es la que vieron allí ahorita. Que acabo de pasar. Miren todo esto. Miren qué lindas se ponen con el sol. Y para acá que tengo el dólar. Está llena de florecitas. Voy a extrañar mucho mi patio grandote. Y aquí esta joya. Que la tuve que cambiar porque la tenía en el sol y se me estaba muriendo. A ella me le di una cochinilla tremenda. Pero la logré salvar. La lavé con jabón. Y la enjuague bien. Miren qué bonita está. Y ahora voy a avanzar porque no quiero no voy a editar. pero les quiero enseñar el otro cactus que les enseñé que les dije que les iba a enseñar que que me variego esa plaga. El día está precioso. Miren qué belleza. No sé si les llegué a enseñar esta maceta. Miren. Esta maceta está toda así con plantas chiquititas y miren para allá. Este fue el otro cactus que me variego la plaga. Y era verde oscuro. Auch. Y como hace tiempo que yo no he venido al invernadero si le echaba una ojeadita pero no no con detalles y que veo el cactus variegado. No sé si se puede notar bien. Es que como hace sol miren ahí lo pueden ver bien. Puse mi cabezota. Y se ve bonito. A mí me encanta. Me súper encanta cómo se ve. Y esto fue lo que hizo esa plaga. Y pues nada. Ahora sí me despido. Era un era un video cortito para enseñarles. Cuídense mucho. Esta es la parte dos la lo que olvidé. Bueno. Bye bye. Oh, también se me olvidó decirle después cuando estaba viendo el video yo ay qué tonta no dije. Mi nombre es Melisa para los que ven el video por primera vez. Y vivo en Oklahoma y mi canal Suspiro Verde bienvenidos todos. Así que un abrazo muy grande y ahora sí terminamos. Bye bye.